Buenos días, aquí estamos. Es una situación muy emotiva donde se mezclan los recuerdos. Seguramente habrá recuerdos buenos también, pero suponemos muchos malos o muchos de tristeza, ¿no? Sí, más que todo malos, porque hoy en día trae muchos recuerdos que por ahí no los queremos olvidar, pero recordarlos nos hace tanto mal que para nosotros, a mí principalmente, yo vengo a acto en agradecimiento a todos los que hacen, principalmente por recordar a los caídos, a los que quedaron a nuestros compañeros. Y después hubo otra guerra, además de la de Malvinas, que fue la de volver, fue la de enfrentarse al día a día, a la gente. ¿Cómo los recibió el pueblo de General Levalle cuando ustedes volvieron? No, el pueblo los recibió bien, pero al pasar el tiempo es como que los fuimos sintiendo más, los fuimos dando cuenta de realmente lo que había pasado. Y por ahí cuesta día a día levantarte, lucharla como todo el mundo, y siempre con ese pensamiento de lo que había pasado, que no tenía que ver lo que había ocurrido nunca, pero pasó. ¿Cómo es la relación con la familia? Porque después fue pasando el tiempo, todos formaron familia, tuvieron hijos, algunos ya tienen nietos. ¿Se les cuenta a los chicos? ¿Los chicos preguntan? Sí, preguntan, pero yo de mi parte cuento muy poco, porque me hace muy mal hablar de esto. Inclusive hace dos o tres días atrás ya empiezo a andar mal, nervioso. No me gusta, pero tenemos que recordar, no solamente por todos los excombatientes, sino por realmente los compañeros que quedaron allá, que para nosotros son realmente los héroes. Y más allá de la contención de los amigos, de los seres queridos, de la gente del pueblo, por parte del Estado, ¿Hubo una contención? ¿Hubo una ayuda al soldado? Sí, hubo, hubo alguna. Inclusive los querían ayudar con un psicólogo, todas esas cosas para sacarlos adelante. En mi caso yo no quise, porque me parecía que no me hacía falta. Pero día a día me había dado cuenta que no, que me hubiera hecho falta, como a todos. Pero eso está en cada uno. Muchas gracias por sus palabras. Lo vemos con la placa que le ha dado aquí, le ha otorgado el gobierno de la Municipalidad de General de Valle. Y esto es un mimo más que se le da desde nuestro pueblo a todos ustedes. Ya muchas gracias al señor Intendente, a toda la autoridad, a todos los que estuvieron presentes. Le damos gracias para que nunca se olviden de Malvinas. Y que ojalá que un día la podamos recuperar pacíficamente, no con otra guerra. La guerra no sirve. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Emocionado. Sentí mucha emoción, orgullo, tristeza. Muchas cosas juntas pasan. A pesar de que hace 35 años pasa el tiempo y uno cada vez lo siente más. Es como una herida que no termina de cerrar, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que se podría cerrar la herida si Diosito nos diera la oportunidad de poder viajar a la isla. Ir a visitar el cementerio de la isla. Es la ilusión nuestra de poder ir a la isla. Los viajes son de una semana y yo creo que no estamos lejos de que podamos ir a la isla. Muchos grupos de veteranos o de excombatientes han podido viajar a las Islas Malvinas. Y han contado que realmente la experiencia es emocionante, extraordinaria, porque confluyen muchas cosas, ¿no? La persona que viaja no es la misma que regresó o la misma que fue aquella primera vez. Hay más experiencia, tal vez haya más momentos dolorosos, pero también hay muchos recuerdos y entre esos recuerdos también está la solidaridad entre compañeros, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Yo he estado con muchos compañeros que han viajado a la isla y al viajar a la isla parece que es un alivio muy grande, que se siente como que se descarga de todo. Y estos años, han pasado 35 años ya, han sido años en los que se han hecho intentos de negociaciones, se han hecho intentos de diálogos. ¿Cómo podríamos recuperar las islas en esta nueva era, después de 35 años? ¿Qué acción tiene que tomar el gobierno nacional en todo esto? Yo creo que la forma de recuperar la isla, creo que debe ser por el diálogo. Mi idea personal, por el diálogo. A mí, de la forma que fui a la isla, no me gustaría ir de vuelta. Me gustaría, sí, ahora ir como turista, como lo digo, porque el viaje es una semana. Me gustaría ser el sueño de mi vida. Si Dios quiere, lo voy a cumplir. Seguramente que sí. Muchas gracias por sus palabras y muchas gracias por su emoción también. Gracias. Muy buenos días. Sí, la verdad que un acto muy emotivo todos los años. No está la suerte de poderlo hacer en nuestra plazoleta, pero bueno, lo mismo es muy lindo donde lo realizan las instituciones. Y yo no sé si es que uno se pone cada vez más viejo y más tonto, como quien dice, pero cada vez lo sufrimos más a los actos. No, no, no. Es algo que ya las lágrimas se vienen solas y no, no, no. No se puede contener. Lo vemos rodeado de su familia y ahí decanta la pregunta, ¿no? Chicos, jóvenes, jovencitos, como en aquella época, hace 35 años usted tuvo que ir a la guerra. ¿Se cuenta esto en casa? ¿Los chicos preguntan? No, no, no preguntan mucho. Yo, el único que le falta un año para ir a la guerra, si fuese el caso, es Santiago. Yo tenía la edad de él. Yo cumplí los 19, yo cumplo los años el 30 de mayo, yo cumplo los años y lo cumplí en Malvina. Y no es para recordarlo muy lindo. No es fácil olvidarse cumplir los años en Malvina, ¿no? Y verlo a él tan joven, tan niño, ¿no? ¿No es también mirarse un poco en el espejo de decir yo también era un niño cuando fui? Sí, sí, eso siempre lo tuvimos presente porque decir hoy como ser 18 años siguen siendo chicos y uno con 18 años lo llevaron a una guerra sin preguntarle si querés ir. Vamos y tenías que ir nada más. Era el ejército, es así. Y bueno, no hubo otra que embarcar y ir. Otros compañeros dicen que tal vez la herida cerraría o al menos se aliviaría un poco el dolor al volver, al volver a Malvinas, a volver a transitar sus calles, a pasear por ahí, ya no con la tensión de una guerra, sino cuasi como un turista. ¿Este sentimiento es compartido por usted? Sí, yo lo he charlado con los chicos de la Baulalle, que tengo todos los colegas ahí, ellos dicen que yo soy prestado acá. Yo no soy de la Baulalle, y ellos los que han ido dicen que es como que se cerró el capítulo. Dicen que es un capítulo cerrado cuando vos vas, que recorres donde vos estuviste, las posiciones, los pozos, dónde tiraste, dónde no tiraste, dónde te escondí, aquí lo que hacías. Y bueno, dice, recién ahí es como que cerró un capítulo y ellos como si se juntaban todos los miércoles. Y los que fueron ya no van más todos los miércoles, van cada un miércoles por mes. Pero no es porque digan, no voy por esto, no voy por el trabajo, porque es un asado a la noche. Entonces, es como que se tomaron esa aliviada al poder ir a Malvina, ¿no? Entonces, será un sueño común, un sueño compartido de todos los levallenses, el que ustedes puedan lograr este anhelo y así puedan paliar un poco esos malos recuerdos que todos traen y que todos coinciden, ¿no? Es difícil, es difícil bajar en Malvina, digamos, si vos vas a pasear es una cosa, si vos estuviste en una guerra y vas a bajar ahora ya sabiendo que tenés compañeros caídos ahí, no es nada lindo. Pero todos los que han ido dicen, es dificilísimo, pero no es imposible. Así que bueno, habrá que poner coraje el día que se pueda y si está dentro de las posibilidades de viajar y bueno, tengo ganas de ir, sí, es el sueño. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros y con todos los que están o escuchando o viendo esta nota. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presentes y muchísimas gracias a todos, General de Valle.